El proyecto de ley de protección de salud pública y medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos, conocida como antifracking, pasaba hoy por las Cortes de Castilla-La Mancha. No va a haber más fracking en Castilla-La Mancha, pero queremos también que el Gobierno de la Nación proponga y participe y apoya a través del grupo parlamentario una prohibición del fracking en toda España. Esta nueva norma va a regular la práctica de inyectar fluidos a alta presión en el subsuelo. Una ley que cumple con las garantías jurídicas que se nos han exigido. Una ley que ha recorrido un largo camino con el apoyo de plataformas y sociedad civil que ha denunciado esta práctica. Ha sido la autoorganización popular y la movilización social la que ha obligado a PP y a PSOE a ir modificando sus posiciones iniciales. El PP ha presentado una enmienda que ha sido rechazada. ¿Para tanto esperar? ¿Para ahora esto? ¿Tanto esperar? Yo no sé cuántas veces han prometido ustedes, insisto, una ley antifracking a sabiendas de que no podían hacerlo. Podemos coincidir en que el fracking no ofrece suficientes garantías medioambientales ni sociales, pero lo que no podemos coincidir con ustedes es en esta chapuza. No, en eso no podemos coincidir. Una ley que pondrá muchas más barreras a aquellas empresas que realizan esta técnica extendida en todo el mundo. Para conseguir la autorización previa, los operadores de fracking deben cumplir importantes requisitos. Estudio pormenorizado del emplazamiento. Garantizar la integridad de los pozos mediante un diseño y construcción correctas. Estos, además, estarán revisados por un tercero independiente y cualificado. Aprobada esta ley con los votos a favor del PSOE y Podemos y la abstención del PP, los alcaldes afectados y las plataformas que durante años han alzado la voz para denunciar esta práctica valoraban este nuevo avance. Muy contentos y satisfechos, por un lado, porque hemos visto que tenemos un presidente que cumple su palabra, que cumple con lo que en su día, siendo candidato, prometió. Y también el sentimiento, en este caso, más triste por el hecho de que el Partido Popular, una vez más, le ha dado la espalda a la sociedad de Castilla-La Mancha. Muy contentos con la nueva ley. Ha habido un trabajo conjunto entre las plataformas y el gobierno regional. Pero sí que es verdad que animamos al gobierno regional a que inste a sus compañeros a nivel nacional para que haya una ley nacional contra el fracking. Una ley que vendrá acompañada de un plan estratégico contra esta técnica de extracción de hidrocarburos.